Hola, soy Juanca Ortega C. El día de hoy quiero mostrarles y compartirles una semana como modelo, empezando en una escuela de diseño en la cual tuve la oportunidad de estar todo un día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Fueron muchas, muchas prendas las que obviamente me tocó ponerme, pero una experiencia muy agradable y la quiero compartir con todos ustedes. Espero que les guste, y obviamente a todos los compañeros que participaron, gracias por permitirme ponerlos en mi video, y obviamente a todos ustedes por verlos. Esta es una semana como modelo, les quiero saludar, mi diseñadora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás cansado? ¡Mamado, remamado! ¿Cuánto llevas? Como 10 horas Desde las 8 de la mañana, son las 8 de la noche y todavía sin terminar A ver, de las entrevistas, niñas, ¿cómo te sientes? Dani, después de 12 horas de trabajo Agotada, pero feliz ¡Qué difícil es trabajar! Sí ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Si ella está agotada, yo también Yo estoy feliz con mis patatas ¿Qué tal? ¿Cansada? Sí, un poquito, pero ya la recompensa ¡Gracias! 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 Estamos con Ana Belén Después de 8 horas de trabajo, ¿cómo te sientes? 8, no, llevamos pa' 12 horas de trabajo 12 horas, sí 12 horas, sí ¡Cansada, pero muy feliz! ¡Ya ganemos la terminada! Estamos con Caro Alzate Después de 12 horas de trabajo ¿Cómo nos fue? ¡Ya por fin, cierto! ¡Gracias! 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 ¿Algún video? No, no, no 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 ¿Con qué te pasaste? ¡Ah, no! Sí Este sí es para vos ¡Este sí es para vos! Bueno, la historia... ... del ¿Por qué este sí es para vos? Este sí es para vos es muy charra porque... resulta que llega una niña y hacemos el compañero cuando llega John le dice Es que lo que pasa es que mi ropa es negra Y llega Jory se cago Y entonces Se cago y hago Ah, no, no, que pena No quise decir eso, pero era como Como eso ¿Cómo te sentir? Ya la última pista Con esta pista vamos para la aposta Entonces, cool ¡Gracias!